Le damos la bienvenida a Susana Chávez, directora de Promsex. Nos vamos a encargar del tema de hoy, que lo ocasionó la carta notarial que le ha mandado el presidente del Consejo de Ministros, nada menos a su agraviada, la congresista Patricia Chirinos. Hemos seguido los capítulos penosos desde que se conoció el caso. Las propias aclaraciones de la doctora Chirinos se dieron acá en la mañana. Esto ocurrió el 30 de julio dentro del Congreso. La verdad es que violentísimo lo que le dijo a la congresista. Solo falta que te violen. Esa es la versión de la agraviada. Por lo tanto, lo que ameritaría es pedir perdón, disculpas, repetirse, dar una explicación coherente y que la investigación siga su curso. Pero estamos en otro escenario y quiero compartirlo con la invitada antes de que me dé sus impresiones. Porque la carta notarial, firmada por Guido, Bellido, Ugarte, con DNI, 44, 64, 91, 99, lo digo porque van a pensar que la carta es ficción o es algo sensacionalista. No, él la ha mandado, él la ha firmado. Le exijo, le dice a la congresista Chirinos, en el plazo de 72 horas se rectifique su conducta antiética ilícita, es decir, corrija la infamia que creó contra mi persona por una supuesta frase que nunca dije, ya que respeto y defiendo los derechos de todas las mujeres del Perú y del mundo, que entre ellas está mi madre. De lo contrario, y aquí viene la amenaza explícita, si usted persiste en su afirmación falsa en mi agravio, en defensa de la verdad y de mi honor, me veré en la obligación de interponerle una denuncia ante el juez penal por difamación agravada. Aquí empieza la conversación con Susana Chávez. ¿Qué impresión tiene ella de lo ocurrido y de esta carta que le he leído literalmente? ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. De hecho, el señor Bellido ha escogido la peor estrategia. Y de hecho, esta es una estrategia muy vieja que ya no se puede admitir, que es justamente desprestigiar a la víctima, hacer que ella no habló. Entonces, esto está absolutamente conocido. Esto se sabe que así se trataban los problemas de violencia y esto explicaba muchos décadas, siglos de total impunidad. Nosotros vinimos hace más o menos 20 años con políticas muy claras donde justamente se ha tratado de erradicar esta vieja práctica. Lo que da cuenta que el señor Bellido está desactualizado en todos los sentidos, inclusive para defenderse. El tema, en realidad, es dolorosísimo. Porque cada tres días matan a una mujer porque no quiso volver con la pareja, porque descubrieron que tenía una relación paralela y el hombre enfermo de machismo decide hacer justicia con sus propias manos. Todos los peruanos vemos aterrados cómo le echan kerosene, las meten en un cilindro con cemento. Es espantoso. Si eso no nos conmueve y no empezamos a replantear el tema de este machismo patológico, vamos a estar perdidos, absolutamente perdidos. Y sí me parece que a raíz que el presidente del Consejo de Ministros, autoridad que encabeza un gabinete en el que hay dos mujeres, tiene un pasado, no sé, Susana, si tú has visto lo que él posteaba en su muro de Facebook. Sí, nosotros hemos sido mencionados. Lo has podido leer, lo has podido revisar, porque no estamos hablando de hace 20 años, es meses antes de que asume el cargo. Entonces, entra al cargo con una estigmatización bien ganada de machista por lo que escribió. Y él asumió en una entrevista pública que sí lo había escrito y pidió disculpas. Acto seguido, vinieron de la congresista Chirinos y hoy una carta donde la amenaza, que si no se rectifica, la mete presa. Eso es lo que se está diciendo literalmente. Y que él tiene madre. ¿Esto es un descargo de una persona que ha tomado conciencia que en nuestro país se están matando cada tres días a una mujer en manos de un patológico machista feminicida? A ver, yo creo... Bueno, primero entiendo que él ha retirado su carta ahora, lo ha anunciado en la Comisión de la Mujer, y bueno, esa es una reacción tardía frente a un tremendo error de enfrentar esta situación. Pero lo que sí podría yo decir es que además él está asumiendo la conducta de muchos agresores, que lo que hacen justamente es culpabilizar a sus víctimas. Y eso es terrible, porque definitivamente lo que nos enfrenta es que estos hechos que cuando ocurren, ocurren en contextos como lo que ha señalado la congresista Chirinos, en un contexto donde precisamente alguien no va a hablar. Esto se va a quedar entre ellos y pasa con el tema de la impunidad. Y no ocurrió esto, y bueno, sabemos las consecuencias. Pero hay situaciones sumamente dramáticas donde ni siquiera hay testigos, donde estos hechos ocurren en cuatro paredes, y donde definitivamente la vulnerabilidad de las mujeres y de los niños y las niñas están totalmente expuestas. Entonces, creo que es un tema muy grave. Miren, ya creo que todas las voces apuntan a que nosotros no podemos tener representantes ni autoridades de la calidad del señor Bellido y de otras personas que están desafortunadamente conduciendo en este momento el país. Pero este hecho ya ha llegado a sus extremos. O sea, tratar de desprestigiar a la víctima cuando el tema de la víctima no tiene que estar en cuestión. Aquí nadie debe discutir si la víctima vistió así, si habló de tal manera, si es política. Acá lo que se está discutiendo es que hay un acto agresivo. De alguien que definitivamente no lo puede hacer. Y no tan solo por ser autoridad. Alguien que no lo puede hacer como persona. Y porque es un delito. Entonces, y menos aún en el campo del Congreso, ¿no? Cuando ocurren estos hechos públicos con figuras que manejan una cuota de poder importante, como en su momento el congresista Mamani, el congresista Lescano, y ahora el presidente del Consejo de Ministros, hacemos muy bien en profundizar lo que es la revictimización. Porque la presidenta de la Comisión de la Mujer dijo, habló muy tarde la señora Chirinos, ¿por qué no lo dijo el mismo día? El mismo día, la mujer o la persona agredida puede estar en shock, en pánico. Que al parecer, de acuerdo al lenguaje corporal de la congresista Chirinos, es como que vino procesando lo que recibió. Porque el día que lo recibe en el Congreso, tú la ves pétrea, estira la mano con pánico. Y luego, cuando interviene, ahí hace como una catarsis y le dice, no me vas a amedrentar y como que lo confronta. Entonces, sí hay una secuencia lógica en la conducta de la congresista Chirinos, desde que se, en principio, pronuncia este insulto, hasta el día de hoy que llegue esta carta. Perfecto. La carta la ha retirado. Pero, ¿cuándo vamos a tomar conciencia que la agredida puede empoderarse cuando se sienta preparada para denunciar al agresor? No tiene que ser en el mismo momento que está hecha añicos, que está hecha polvo, que está en pánico. Y siempre el agresor es una persona con poder. Es un profesor, es un jefe, es un rector, y la lista es interminable. La revictimización. ¿Qué podemos hacer para proteger a quien denuncia? En este momento, la señora Chirinos, de agredida, que pide una investigación, está pasando a ser acusada bajo amenaza de irse presa, si es que no se rectifica. Yo creo que hay dos cosas que tú has planteado acá, Mauricio, y a mí me gustaría diferenciar. En primer lugar, yo creo que frente a cualquier tipo de delito de agresión contra la mujer, uno no debería esperar o tener que necesariamente estar frente a una víctima desvalida o frente a una situación en la cual se ha hecho particular daño. Y es el daño lo que nos puede decir cuán ofensivo es el tema. Porque puede tratarse efectivamente de una mujer empoderada. Eso no lo hace menos delictivo. Entonces, lo primero que tenemos que comenzar a reconocer es que no tenemos que esperar víctimas perfectas, víctimas dañadas, víctimas destrozadas, asesinadas, para decir, sí, acá ha habido un delito de violencia contra la mujer. Acá lo que tenemos que ver es el acto, la agresión, las implicancias, lo ofensivo que resulta la conducta para agredir. El otro lado que creo que también haces bien en señalar es el tratamiento hacia las personas que han sido vulneradas de sus derechos. Y definitivamente lo que esta persona, cuando ocurren actitudes como estas, por ejemplo, a decir ¿por qué no acusó? ¿qué pasó? aquí lo que se hace simplemente es sumar agresión a una situación que ya te ha dañado algo. Y eso es lo que tenemos que comenzar a aprender en el abordaje de la violencia. Entonces, definitivamente ha sido pues palabras desastrosas de la presidenta de la Comisión de la Mujer decir y cuestionar por qué no acusó. Miren, hay mujeres que pasan 20 años, 30 años sin decir nada y no significa que ellas sean responsables del silencio. Hubieron razones seguramente en ese momento por el cual no lo hizo, ¿no? Ahora, estás tan comprometida en trabajar por la igualdad que sabes quién es quién en esta lucha que no le corresponde solo a las mujeres. Muchos hombres estamos comprometidos también porque creemos un mundo igualitario, respetuoso y armonioso. No es una lucha exclusivamente de mujeres y en ese sentido... Y qué bueno que no lo sea. No, en lo absoluto, por favor. Hay hombres que desde su masculinidad cuando tienen una hija entienden, pero no es necesario que tengas una hija mujer ni tampoco que digas tengo una madre. hay que serenarse, reflexionar y entender de una vez por todas lo de la igualdad. No es un discurso que entre a un saco roto, es una realidad que queremos erradicar. Y en ese sentido, ¿no es doloroso cuando el agresor es de una línea ideológica, las que están en esa línea ideológica que han salido a marchar por ni una menos y que han condenado a un misógino de derecha ahora se queden calladas? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué lucha estamos hablando si cuando el agresor es de mi equipo, mejor no digo nada, pero si el agresor es mi oponente ideológico o mi contrincante en una posible elección, ahí sí lo destruyo, ¿no? Bueno, es lamentable. Yo siempre entiendo, fíjate, Mauricio, que puede haber mucho dolor y mucho conflicto también cuando uno confronta. Por ejemplo, si tu hijo, mi hijo, es un agresor, ha agredido, seguramente podría generar una situación sumamente compleja. Pero cuanto más entendamos la dinámica de la violencia, cómo esta se procesa, cómo se expresa, creo que podemos tener una mayor capacidad de rechazarla. Y el tema es que muchas veces las propias mujeres también probablemente están en un proceso un poco complejo y puede ocurrir este tipo de situaciones y de estar como tapando la mano, ¿no? hoy. Ahora, el espacio político, fíjense, es un espacio sumamente interesante para analizar la violencia. Porque uno le preguntaría al señor Bellido, ¿esas mismas frases las hubiese empleado con un colega varón? O sea, así ese colega varón hubiese ido a reclamar que es por su padre y por el simbolismo y el respeto, ¿le hubiese dicho eso? Bueno, ahora que mencionas lo del colega varón, Susana, te enteraste de lo que pasó en la Comisión Agraria que la preside una mujer y hay un congresista de apellido Valer que estaba interrumpiendo, que era impertinente y la congresista trató de poner orden y cuando un colega varón se solidarizó con la presidenta mujer, el congresista Valer le dijo para defender la ponte falda. Entonces, el machismo está multidireccionado, está... Absolutamente. O sea, está tan estereotipado, tan arraigado, primero que el congresista Valer no reconoce que ni siquiera la mayoría de mujeres usamos faldas pero de una manera extraordinaria, yo soy una de las que uso fundamentalmente pantalones. Entonces... Y los escoceses están orgullosos con su falda. Exactamente. Entonces, tenemos una mirada, o sea, hay gente que de verdad tiene una mirada absolutamente chata pero está muy enraizado. Todavía hay un... Hay un avance importante. La gente dice rechazo a la violencia. Se ha comenzado a incorporar efectivamente que es un delito, que no es aceptable. Ser machista ya no es un orgullo. Ser abusivo, ser mandamás ya es una dificultad. Pero definitivamente necesitamos trabajar a profundidad y por eso el enfoque de género y por eso la educación, por eso el esfuerzo que tenemos que continuar para cambiar estos patrones. De acuerdo a tu experiencia, vivir en negación se puede perpetuar. Yo leí un Twitter del ex congresista lescano y candidato a la presidencia solidarizándose con Bellido. Después de la experiencia que tuvo, sus estructuras machistas se han reafirmado. No han cedido en nada porque le dice si tú eres inocente sigue hasta las últimas consecuencias. Lo leí y te pregunto, ¿conoces a hombres o mujeres conversas que han podido dejar a un lado estas patologías por las experiencias de vida penosas que han enfrentado o se quedan así de por vida? No, yo creo que todas las personas tenemos la oportunidad de cambio y creo que hay situaciones que cuando efectivamente hay personas conozco hombres que han perdido mucho seguramente en estos procesos de cuestionamiento que probablemente ahora pueden ver las cosas de manera distinta. Pero lo que es mucho más complicado cuando una persona es adulta, cuando es grande, cuando tiene toda una cultura a vivir, digamos, desde la niñez. De hecho, es complicado pero no significa que sea imposible porque es un tema cultural porque es un tema que ha ido cambiando. Acuérdate, mira, en los años 70 yo todavía era adolescente cuando se violaba en banda la ley decía que si uno ofrecía matrimonio el tema de la violencia, de la violación sexual desaparecía. ¡Qué horror! Eso ha sido hace 40, 50 años. ¡Qué horror! Bueno, pero hace meses yo leía a un juez que decía que como la violada había tenido ropa interior roja era una agravante y tenía parte de la responsabilidad de lo ocurrido. mucho por conversar, mucho por reflexionar y queremos un país igualitario desmarcado de cualquier manifestación violenta hacia las mujeres. Cualquiera, ninguna debe subsistir. Gracias, Susana, por acompañarnos en este momento del programa y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias también. Regresamos con más en las 5 de las 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!